C-X-O Community A desarrollar temas de seguridad informática Seguridad corporativa, seguridad física Y seguridad ciudadana Y también así como traemos invitados Representantes de las empresas proveedoras De tecnologías de seguridad También estamos haciendo un ciclo Para que el mercado conozca a las empresas proveedoras De servicios de seguridad Que muchas veces es más importante Que el de poder identificar un determinado producto Sino saber quién es la persona indicada Para poder explotarlo y poder utilizarlo Bien, y hoy trajimos a una empresa Representante aquí en Argentina Y después nos va a contar en otros países también Que brinda servicios justamente de este tipo Así es Hoy nos acompañan Ezequiel Salis ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ezequiel? Muy bien por suerte Y también Marcelo Rodríguez Hola, ¿qué tal? Marcelo y Ezequiel son directores de la empresa Root Secure Una empresa que tiene actividades en Argentina Y también tiene en Ecuador Y nos van a estar contando acerca de los servicios Y también las experiencias que están teniendo Tanto en el mercado local como fuera del país Así que vamos ahora con los auspicios del programa Y enseguida comenzamos con nuestro programa número 24 Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad Las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad En TICS De Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas En sus 25 años de trayectoria CXO Community Bien, estamos en este segundo bloque del programa Y como recién decía Roberto Nos acompaña Ezequiel Sales Y Marcelo Rodríguez De la empresa Root Secure Y la primera pregunta que tengo para vos Marcelo Es ¿Qué es Root Secure? ¿Y a qué se dedica? ¿Y en qué países están? Bueno, básicamente Root Secure es una consultora En servicios profesionales De seguridad de la información O sea, seguridad informática Y seguridad de la información No vendemos productos No tenemos partners Lo que hacemos es Servicios profesionales Consultoría, auditoría Y básicamente en lo que tiene que ver con Seguridad de la información Y estamos empezando a trabajar también con riesgos de tecnología Bien, para simplificarlo más todavía Quiere decir que si una empresa, por ejemplo Quiere asegurar sus recursos, sus activos Lo tiene que, lo contrata a ustedes Y ustedes le van dando una guía De cómo hacerlo Sí, sí Casualmente la idea es salir del mercado de cajas Y estar solamente en el mercado de servicios profesionales Para tener esa independencia y ese agnosticismo Y realmente ser independientes en lo que hacemos Y lo que recomendamos Fíjate una cosa Marcelo y Ezequiel Que vemos diariamente, lo detectamos en el mercado Que uno de los principales problemas que tienen las empresas Es hacer una determinación del nivel de riesgo Digamos, acorde con sus operaciones Con su negocio, con su mercado Y en base a eso empezar a trabajar En el desarrollo de la arquitectura de seguridad Sí Lo que está pasando en el mercado Tengamos en cuenta que es una profesión bastante nueva Es un mercado bastante inmaduro Tiene 15 años esta profesión Y todavía está muy volcada hacia los aspectos tecnológicos No hay un foco en lo que es la gestión Hoy se preocupan en ver si está bien configurado un firewall Pero tampoco se preocupa ver cómo evoluciona eso Y cómo se administra y cómo se gestiona eso No se ve en temas como marketing La gente no sabe cómo presentar los proyectos de seguridad No sabe cómo gestionar recursos Hay un montón de conceptos que salen fuera del área técnica Que recién están empezando a aparecer ahora Como materia dentro de lo que es esta industria Yo siempre trato ese punto Viendo por ahí lo que decías vos La alta dependencia tecnológica En la diferencia que hay entre seguridad informática Que la mayoría de las personas Cuando decimos seguridad informática Tiene una idea de lo que estamos hablando Con la diferencia que existe entre seguridad y la información Cuando mencionamos esas palabras La gente te queda mirando y diciendo ¿De qué me estás hablando? Por ahí está relacionado justamente por ahí Y un pasito más, ¿no? Cómo se gestiona eso Cómo se gerencia eso Exactamente Todos venimos, la gran mayoría venimos De estratos técnicos Yo tuve la suerte de mi carrera profesional Salir de los estratos técnicos Y pasar a estratos gerenciales Y fuera inclusive de tecnología Y te doy una visión diferente, ¿no? De cómo realmente gestionar un área Y eso tenemos una carencia bastante grande en el mercado hoy Una de las cosas que quiero comentarles Que me llamó la atención Y esto fue hace ya Casi cuatro años atrás O sea que esto viene desde hace bastante tiempo ¿No? El tema Una preocupación que me había comentado El director regional de ventas De Juniper para Latinoamérica Que se sorprendía Que los clientes solamente le compraban las cajas Y ninguno les compraba Las suscripciones de mantenimiento O los otros servicios de gestión Entonces agarraron y empezaron a visitar Coordinar con las Digamos con los representantes locales Empezaron a visitar las cuentas más grandes Y se daban cuenta que Todo el mundo lo tenía funcionando en piloto automático Nadie sabía que si una consola Les aparecía con un montón de información Con fondo rojo Significaba que Tenían que tomar una acción inmediata Y todos decían No, pensábamos que era normal Y aparte del desconocimiento de la dirección Con respecto a eso Necesitamos seguridad Tenemos un antivirus Estamos bien ¿Cómo se vende un proyecto de seguridad de la información? ¿Cómo le haces? ¿Lo convences al director de la empresa Que necesita llevar adelante un proyecto de seguridad? No, yo no convenzo a nadie Yo simplemente trato de explicar Cuál es la situación Desde el punto de vista del negocio Esto Para hacer una analogía Esto es Haití Hace 20 años Cuando estaban ahí Estos científicos locos Escondidos en una caja negra En el sótano Y nadie los conocía Y trabajaban de noche Esto es más o menos Es muy similar Y lo que Tenemos que dejar de hacer Es trabajar para la tecnología A ver Nosotros en una empresa No instalamos seguridad Para que sea más segura Estamos instalando seguridad Para que sean mejor los negocios Cuando cambiemos esa manera de pensar Y pensemos en negocio El éxito va a ser diferente Cuando dejemos de vender Un antivirus Cuando dejemos de vender un firewall Y empecemos a vender Mayor facturación O mejor los resultados La cosa va a ser distinta Nos contratan Para que ayudemos a la compañía A lograr sus objetivos No para instalar seguridad Es el cambio Aporto algo Creo que eso me parece también Que es lo fundamental En el cambio En el click Que tiene que hacer La seguridad La información Como se la venía conociendo A como debería ser Para poder Y como todavía Se la sigue vendiendo Exactamente Exactamente Entonces Me parece que hay que trabajar En los aspectos de comunicación Dentro del área de seguridad En el marketing interno Como decía Marcelo Del área de seguridad Y tratar de Tratar de tener Un lenguaje efectivo Una llegada real A la alta dirección Que la alta dirección Realmente comprenda Cuál es el objetivo Cuál es el fin De lo que uno está haciendo Hasta que eso No se dé Creo que muchas de las cosas Que conocemos Van a seguir manteniendose De la misma manera Y tal cual el ejemplo Que vos comentabas Hace cuatro años Si me piden un libro Para recomendar Lejos de un libro De ethical hacking O de tecnología Recomiendo que lean Marketing de servicios Profesionales De Kotler Como se hace Marketing de servicios Es que es importante Empezar a incorporar Otras disciplinas O variables blandas Dentro del perfil Del oficial de seguridad Como la psicología social Para el tema De la concientización De los usuarios Y tratar de ver Cómo se comportan Los grupos O sea Hay toda una serie De elementos Que vendría Muy bien Dentro de lo que es El perfil De un oficial de seguridad Hoy en la organización Sí Y justamente El tema del comportamiento Social de la gente El tipo de Digamos De cuidados Que toman Sobre los bienes Que la empresa Les asigna Para que puedan Desarrollar su trabajo Empiezan a cobrar Hoy un papel Preponderante Porque justamente El factor más débil Es el factor humano En todo el tema de seguridad Hay una cosa Que después de muchos años Escuchar de Ezequiel Hablar Es el tema De que nosotros Sabemos Estamos convencidos Que el eslabón más débil Justamente es el ser humano Pero no hacemos nada Para proteger Ese eslabón Justamente Y seguimos comprando tecnología Seguimos invirtiendo en tecnología Y seguimos pensando Que la seguridad Se vende Desde el punto de vista De tecnología Exactamente Ezequiel Desde el punto Vos estás a cargo De la parte de investigación Y desarrollo Fundamentalmente Fundamentalmente Sí Recientemente Hemos tenido oportunidad De escucharte En algunas charlas En algunas conferencias Que vos dictás Donde vemos Que uno de los factores Que están empezando A aparecer Sobre la mesa Es la fuerte Digamos Vulnerabilidad Que empiezan a aparecer En los teléfonos inteligentes Sí Donde la gente Ya empieza A transportar Información perteneciente A la empresa No solamente Información personal Exactamente El hecho De que los teléfonos Inteligentes O smartphones Se hayan transformado Hoy en un PC Hace que básicamente Los riesgos A los que estaba Expuesta la información Dentro de un computador Personal Migren directamente A la plataforma móvil O al dispositivo móvil De hecho No solamente Como hablábamos En algunas charlas Y eventos Migra O evoluciona El poder computacional De estos dispositivos La memoria La capacidad De almacenamiento Sino que también Migra Las funcionalidades Que brindan Y los riesgos A los cuales Está expuesta La información Es decir La información Del usuario También migra Exactamente Y lo que mira También Que nos olvidamos Siempre Es la estupidez De la gente Usando Dispositivos Exactamente 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 O sea Es como Predecible Si el día de mañana Hoy inventásemos Un nuevo dispositivo Que vaya a tener O a causar La sensación Que está causando El smartphone Podríamos hablar De ese dispositivo De la misma forma Que hablamos hoy Del smartphone O sea Porque como bien Decía Cristian recién O sea Siempre uno Desarrolla La estrategia De protección De sus activos Basándose únicamente En controles técnicos Sin tener en cuenta El factor humano Que está presente En cada uno De los ciclos De vida De un control técnico Desde el desarrollo Hasta la configuración Exactamente Exactamente O sea Siempre es Y está presente Exactamente Bueno Vamos a ir a una tanda Y enseguida Volvemos nuevamente Con ustedes Con el segundo bloque De este programa Enseguida Volvemos con más Templarios De la seguridad Acompañan a Templarios De la seguridad Las siguientes Organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo Del Conocimiento Instituto de Investigaciones En Seguridad En TICS De Fundesco Instituto Universitario De la Policía Federal Argentina Consejo Profesional En Ciencias Informáticas En sus 25 años De trayectoria CXO Community Bueno Estamos nuevamente Con ustedes Y con nuestros amigos De Root Secure Ezequiel Otra de las preguntas Que te quiero Hacer Respecto de las actividades Que ustedes están haciendo Contanos un poco Bueno En la página De ustedes En www.rootsecure.com.ar Están detallados Cuáles son los servicios Que ustedes brindan A las empresas Bueno Te cuento Básicamente Los servicios Que nosotros brindamos Tendrían Dos grandes ramas Algunas que están asociadas A los servicios Profesionales Más técnicos Y otros que están asociadas A los servicios Profesionales Más funcionales Todos por supuesto Dentro de lo que es El área de seguridad De la información Dentro de lo técnico Uno de los servicios Que más prestamos Tiene que ver Con los análisis De seguridad Que están compuestos Por Penetration Test Ethical Hacking Ni Vulnerability Assessment Donde bueno De alguna manera Es requerido Por determinadas Regulaciones O normativas O es requerido Por la estrategia De seguridad Que desarrolla Una compañía Verificar Cada determinada Cantidad de tiempo El nivel de infiltración Posible que hay Desde el exterior O el interior De la organización Depende del posicionamiento Con diferentes niveles De visibilidad Para tratar De desarrollar Algún tipo De recomendaciones Y mejoras Sobre esa estructura Ese es uno De los servicios Que entre otros Técnicamente Más se presta Por supuesto Que también está El diseño De la arquitectura De seguridad De una organización El acompañamiento Del desarrollo De una aplicación Para tratar De incluir La seguridad En las etapas Tempranas Del desarrollo O sea Toda hay una serie De elementos Que desde el punto De vista técnico Están teniendo Bastante éxito Como servicio Y son útiles Básicamente Eso es lo que uno ve No son servicios Que a lo mejor Las organizaciones Los están pidiendo Por un cumplimiento Puntual Sino que cada vez Se está transformando Más en el pedirlos Porque realmente Se aplica Lo que uno Demuestra o recomienda Desde el plano funcional Le voy a dar La palabra A Marcelo Para que pueda hablar Un poco Del otro servicio Que es el análisis De riesgos Básicamente Dentro de lo que es El área funcional Hay dos partes La de compliance Vamos a cumplir Con el BSRA Vamos a cumplir Con un requerimiento externo Vamos a cumplir Con Y está empezando A aparecer mucho Lo que es el tema De análisis de riesgos Y en el mercado El mismo problema Tiene que empezar De vuelta El ciclo de mejora continua Es lo que realmente Nos faltan unos cuantos años Para llegar Está bueno Que la gente Haya empezado a ver Las empresas Sobre todo Que hace falta De gestión de riesgos Creo que hasta hace 5 años No tenían ni idea Cuando uno lo mencionaba De gestión de riesgos De inseguridad de la información De que era lo que Estaban hablando Falta de gestión de procesos De gestión de procesos De hecho Para agregar algo En lo que es El análisis de seguridad Ya sea de un ethical hacking O un vulnerability assessment Cuando básicamente Se reportan Las debilidades encontradas O los hallazgos En lo que se hace poco Es particularmente en eso En decir Esto puede ser Una vulnerabilidad Que está asociada A la falta de un parche Pero quizás Lo que esté fallando Es el sistema de aplicación Y la remuneración De vulnerabilidades De la organización Para eso no vuelve a suceder Exactamente Que diga Que la empresa Tiene que tener Todos sus activos Actualizados Todos sus software En este caso Actualizados Exactamente Bueno Otra de las preguntas Que les quiero hacer Ustedes también Tienen una actividad Muy importante En todo lo que significa Dictado de cursos De capacitación Y una de las cosas Que venimos Permanentemente viendo Junto con Cristian Es el tema De la falta La escasez De gente idónea Que se empiece a meter Conociendo los temas De seguridad Y que vaya buscando Un perfeccionamiento permanente Hasta llegar A los niveles De certificaciones Sí Exactamente Bueno Particularmente A nivel de mercado Hoy charlando Con otras empresas Que hacen exactamente Lo mismo que nosotros O con colegas Del área La problemática Común es esa Hoy básicamente Falta personal Idóneo Con determinados niveles De experiencia Para poder tomar Puestos ya sea En un área de seguridad De una organización O también En consultoras De servicios profesionales Como las nuestras O muchos otros De nuestros competidores Hoy la problemática Es general Y creo que uno De los puntos principales Es Además de la falta De capacitación La falta de ¿Cómo puedo decir? De formalismo A lo mejor En el proceso De educación Y de formación De la persona Es decir Uno hoy Con un curso De especialización Como el que nosotros Brindamos Puede capacitarse Y conocer más Respecto de un tema Pero a lo mejor Todo el proceso anterior Digamos De formar un profesional Que esté asociado A la seguridad De la información Es el que está faltando Y hoy Vemos que se está armando En universidades Toda la formalidad Que antiguamente Tenía la universidad Y que hoy De a poco Quizás Por los buenos sueldos Que se piensa Que se van a ganar Con salida inmediata Al mercado Y demás Se empieza a dejar De lado la universidad Y todo el proceso formal Que eso Terminaba inculcando En un alumno Quizás Incluso sin darnos cuenta Exactamente Vos fíjate Que por ese motivo También Mucha gente piensa Que bueno Agarro Me compro el libro Para rendir La certificación El libro de ellos tres Que no trajeron Ninguno de regalo La buena noticia Es que la primera edición Se agotó Y no fue una edad De dos libros Tampoco fue Harry Potter Pero Así que está en camino ¿Tampoco ganaron Lo mismo que Harry Potter? No, no Por supuesto Si no no estarían aquí No, no O sí O sí Más relajados Y lo que les estaba diciendo Muy recomendable El libro en parte Sí Y lo que les estaba diciendo Es que la gente Piensa que capaz Se compra un libro De ethical hacking Y piensa que ya con eso Puede rendir una certificación O compra un libro De SIS Y piensa que con eso Ya puede rendir una certificación Y en realidad Por eso también es la dificultad En conseguir los profesionales Porque tenés que tener Un background De sistemas operativos De telecomunicaciones De cuáles son los puntos Más débiles O más flojos De las distintas plataformas Tecnológicas Para empezar a complementarlo Después con todo lo que son Los conceptos propios Del tema de seguridad No, exactamente Yo creo que es fundamental Entender Eso que vos acabas de decir Y acompañar eso Con una conducta Acorde Al mercado profesional Hoy lo que se ve Es que a lo mejor Se comienzan a edades Muy tempranas Donde el nivel de madurez No es el adecuado Y el comportamiento De una persona Con muy buen skill profesional Técnico Podemos poner un ejemplo técnico No termina siendo adecuado Para la corporación A veces hay comportamientos Inocentes Hay comportamientos infantiles Hay comportamientos no éticos Dentro de una persona A la cual ni siquiera Se le puede costear nada Técnicamente Puede ser muy buena En lo que hace Pero su comportamiento No es el adecuado Y creo que hay que trabajar También más esas variables blandas De cómo es el mercado Cómo debe comportarse Un profesional de seguridad Qué es un convenio De confidencialidad Qué se puede decir Qué no Todo ese tipo de cosas Que son muy importantes En nuestra profesión Entonces Eso lleva tiempo Lleva experiencia Lleva de alguien Que lo acompañe Falta acompañamiento Exactamente Y creo que ahí también Es donde falta acompañamiento Y no solo eso A ver Si yo planteo Una consultora como la nuestra Que tiene que salir A competir a un mercado Y ganarle a otros Con propuestas Y al oficial de seguridad Que está dentro de la compañía Le pasa exactamente lo mismo Está peleando por un presupuesto Y por un lugar dentro de la compañía Está compitiendo Con un área de ventas Está compitiendo Con un área de sistemas Que todos están pidiendo presupuestos Y el resultado es limitado Si esta persona No tiene las capacidades Suficientes Como para poder explicar Al negocio Qué es lo que está haciendo Para qué está haciendo Y para qué le sirve al negocio Porque en definitiva Hay alguien que está mirando esto Y está diciendo Yo decido poner la plata acá Y si yo pongo la plata acá Es porque tengo que tener Algún retorno De algún tipo Con lo cual Vuelvo a la problemática De las consultoras Contratar a un profesional Que técnicamente Sea impecable Y dejarlo en un cliente Puede ser una problemática Tremenda Porque le falta Todo este manejo Técnicamente muy bueno Pero le falta una madurez Como profesional Muy importante Y hoy hay una carencia Muy grande de eso Bueno Se nos acabó El tiempo De este bloque Seguiríamos hablando Un buen rato Igualmente Bueno Ahora vamos a ir A una tanda De noticias De seguridad informática Y después Venimos con El cierre Con las Digamos Las palabras finales Y las recomendaciones De ustedes Enseguida volvemos Amigos Bienvenidos A la nueva entrega De Treadpost En español Yo soy Nadia Molina Y como cada semana Le traigo la información Más relevante En materia de seguridad Informática Facebook Enjuicia a tres Spammers Que ofrecían Servicios inventados Facebook Ha iniciado un juicio Contra dos individuos Y una empresa Que son acusados De violar la ley Y los términos De uso del sitio Al promover sus productos Estafar a sus usuarios Y difundir programas Malintencionados La red social Afirma que Steven Richter Jason Swann Y Max Bounty Usaron Facebook Para ofrecer productos Y servicios atractivos Pero inexistentes Se cree que los acusados Obligaron a los usuarios A enviar spam A sus amigos Suscribirse de forma Automática A servicios Para teléfonos móviles O compartir Información personal Para participar En ofertas fraudulentas Mozilla Mozilla libera Firefox 3.6.11 Para corregir 12 fallas De seguridad Mozilla publicó La versión 3.6.11 De Firefox Que incluye parches Para una docena De agujeros De seguridad Algunos de los cuales Son suficientemente Graves Como para lanzar Ataques A un usuario Que simplemente Navega en un sitio web Especialmente diseñado Investigadores Encuentran que Evercookie Ataca dispositivos móviles Con mayor fuerza El método Que el investigador Sammy Kamkar Presentó la semana pasada Para almacenar datos Que rastrean La máquina De un usuario Conocido como Evercookie Es aún más preocupante Cuando se utilicen Dispositivos móviles Según el análisis Evercookie Es un método simple Que obliga A la máquina Del usuario A retener Las cookies Del navegador Mediante el almacenamiento De datos De todos los sitios Que visita El método También tiene La capacidad De recrear Cookies eliminadas Si el usuario Las ha quitado Este método Se creó Para demostrar Cómo se puede Seguir la actividad De un usuario En la red Incluso Después de borrar Sus cookies El Evercookie Ha llamado la atención De otros investigadores Que han pasado Que han pasado algún tiempo En busca De métodos Para derrotarlo Los spammers Se preparan Para la navidad Los spammers Preparan una campaña De malware Por email A un ritmo Sin precedentes En un aparente intento Para crear redes De robots Antes de que inicie La temporada De compras navideñas Según un informe De Google Adrian Sogoyan Y Adam Holman Del equipo de servicios Postini De Google Evaloron los datos Del tercer trimestre De 2010 Y encontraron Que el volumen De virus Dentro del correo Electrónico No deseado Se incrementó 10% Con respecto Al mismo trimestre De 2009 A pesar de que El volumen De spam Disminuyó Un 24% Durante el mismo Periodo Encuesta Revela Que el robo De información Es un problema Mayor que el robo De bienes Cualquier persona Que ha recibido Alguna notificación Sobre extrañas Actividades En su tarjeta De crédito O una petición Urgente Por correo electrónico De la viuda De Mobutus En Seseco Nos sorprenderá Al saber Que el robo De información Es un gran problema Pero una nueva Encuesta De la consultoría Croll Considera Que también Es una situación Que enfrentan Las empresas Y que supera Incluso Al robo De bienes Físicos En su informe Sobre fraudes A nivel mundial Croll Dijo Que en una encuesta Realizada A 800 ejecutivos Reveló Que el robo De información Era la forma Más denunciada De fraude Un total De 27.3% De los encuestados Reportaron Algún incidente De robo De información En los últimos 12 meses Frente al 18% Que reportó El robo De información En los últimos 12 meses De 2009 Espionaje A través De los juegos De Facebook La alarma La encendió El prestigioso Medio estadounidense The Wall Street Journal Según este sitio Numerosas aplicaciones Disponibles En Facebook Sobre todo Juegos Transmitieron Información A empresas Acerca De la identidad De millones De usuarios Lo que viola Las normas De confidencialidad De la red social El diario Señala Que los desarrolladores De algunos De las aplicaciones Más populares Entre las que Se destacan Los juegos Farbill Que tiene 59 millones De usuarios Texas Hold'n Poker Y Frontier Bill Transmitieron Irregularmente A anunciantes Y empresas De investigación Información Personal De los usuarios Una versión Más segura De Reader Saldrá Hace finales Del año Adobe Systems planea liberar Una gran actualización De seguridad Para fin de año De su producto Reader El cual ha estado Asediado Por los atacantes Los últimos meses Reader 10 Marcará Una gran mejora Para la aplicación Culminando Más de 18 meses De desarrollo Como muchas otras Aplicaciones Este año Reader Fue usado Para contagiar Computadoras Con malware Adobe Ha tenido Demasiada Dificultad Con los atacantes Que encuentran Vulnerabilidad En sus productos Y a menudo Esos desperfectos Son explotados Manipulando Documentos PDF Con la nueva versión Se espera Que los problemas De Reader Se resuelvan En un 80% A nombre De todo El equipo Que hace posible TreadPost En español Reciba Un cordial saludo Nosotros Seguiremos Informándoles Semana a semana De lo que pasa En materia De seguridad Informática Nos escuchamos La próxima Mientras tanto No confíen En su propia sombra Bueno Estamos nuevamente Con ustedes Ya en el cierre De este programa Número 24 Cristian Cada vez los programas Se nos van con menos tiempo En realidad Se van más rápido Y nos entusiasmamos Hablando Que está para eso Así que vamos a tener Que pedir media hora Más de programa Si Empezar a hacer Varias veces En la semana Capaz Bueno Uno de los temas Que nos interesa Mucho A nosotros Como templarios Digamos Empujando Toda esta cruzada De que la gente Conozca lo que significa La seguridad En los distintos tipos Está asociado También a las Organizaciones Internacionales Que justamente También se abocan A este tipo De divulgación Y difusión De temas Y sé que ustedes También están teniendo Una participación Muy activa Con la organización Que se llama ISSA Si Exactamente Dentro de lo que es Root Secure Bueno Hay varios De los miembros Y los directores Que pertenecemos Y somos miembros De comisiones directivas Tanto de ISACA Como de ISAC Como de AFSEA Como de distintas Organizaciones Y particularmente Con ISA Una de las cosas Que estamos haciendo Y realmente creemos Que es realmente útil Bueno Cristian también Está también Dentro del mismo Pensamiento Línea de pensamiento Es ir a tomar Al factor humano Apenas empieza Apenas empieza Es básicamente En su etapa escolar Entonces Con ISA Entre otros emprendimientos El que más Notoridad tiene Y creo que El que más fuerza Está tomando Es el hecho de ir A brindar charlas De concienciación A padres Y a chicos Dentro de los que son Los colegios Como pueden ser Empresas Que también tengan Padres Como empleados Que quieran Escucharla Acerca de los riesgos Que hay en el mundo Web 2.0 Del uso responsable De las tecnologías Y demás Bajando un poco Obviamente El nivel De que no le vas a hablar De gestión de riesgo A un chico De su grande Sino que le vas a hablar De algo que conozca Como puede ser Facebook Exactamente Un control parental De cómo tiene que proteger El padre al hijo Exactamente Toda una serie De recomendaciones Y las charlas Están orientadas Claro Como bien decía Cristian A chicos por un lado De 7 años en adelante Y a padres De esos chicos Las charlas Tratan las mismas temáticas Llevando El foco Hacia los distintos lugares De interés Del tipo de perfil El cual se está brindando La verdad que uno Aprende mucho También Uno no solamente enseña Sino que aprende mucho Claro Y en el principio De las charlas Realmente Era sorprendente Las cosas Que pasaban Por ejemplo Una anécdota Me parece totalmente válida Hace no tanto tiempo Dimos una charla En un colegio Para varias personas En el cine Había en ese momento Aproximadamente Unos 250 chicos Preguntamos siempre Dentro de la charla Quienes tenían Facebook Los chicos tenían un rango Que iba entre los 7 y los 9 años Casi todos tenían Facebook Casi todos tenían Facebook Aunque no se puede Supuestamente Exactamente No se puede tener Facebook Hasta determinada Que por supuesto No va ni entre los 7 Ni en los 9 Y obviamente Los chicos Como una gracia Una inocente Dicen Si yo dije Que tenía 34 Yo dije Que tenía 60 Etcétera Y se ríen Y la psicopegadora Del colegio Nos comentó Es curioso Es gracioso Pero en realidad Si uno analiza Esto Uno está iniciando Una relación social Desde la mentira A esa edad Entonces Partiendo desde ahí Hay toda una cantidad De temas Que son interesantes Para tratar y abordar Y que uno Realmente se sorprende Y que después Va viendo realmente Cómo es el mercado Y después Encima vamos a tener que ir A dar charlas Cada vez más chicos Vamos a terminar Dando charlas En salas de parto En cualquier momento Porque chicos El otro día Encontraba un chico De 5 años Que había primero Tomado la cuenta De su madre Para utilizarla en Facebook Después se aburrió De la cuenta de la madre Y directamente Se registró una Y pasaba lo mismo Que decíamos 5 años Que no saben leer Pero saben Dónde están los menú En Facebook Mi hijo de los 3 años Usa la maquina Exactamente Entre los juegos Bueno Se nos acabó El tiempo de este programa Esperamos que La información Brindada en el Programa de hoy Ha sido De interés De toda la audiencia Nos resta agradecerles A Ezequiel Y Marcelo La participación En el programa Lo vamos a estar Volviendo a llamar Porque obviamente Nos quedaron siempre 70.000 preguntas Pendientes de hacer Gracias Cristian Gracias a vos Y nos vemos en el 25 En el programa 25 Y a ustedes Que nos están siguiendo Todas las semanas Muchas gracias Por estar ahí Y como siempre decimos Al final de nuestros programas Cuídense Buenas noches Templarios De la seguridad